Contrasta el optimismo francés con la opinión de Carlos Lozano, director de periódico Voz y miembro de la Comisión de Facilitación de Paz. Patricia Uribe. Cristina, el señor Lozano cree que las FARC sospecha de cualquier acercamiento, según el tema en que las gestiones humanitarias sean utilizadas para localizar más cabecillas. Carlos Lozano, miembro de la Comisión de Facilitación de Paz, aseguró que dentro de la lógica de las FARC, la visión humanitaria propuesta por Francia para atender a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, sirve para que el ejército colombiano localice los campamentos donde están los canjeables, a través de las llamadas operaciones humanitarias de localización de secuestrados, como lo propuso el presidente Álvaro Uribe. A lo mejor eso es lo que está llevando, conduciendo a que ellos tengan prevenciones frente a esa misión humanitaria. Lozano cree que la misión humanitaria de Francia puede ser un nuevo fracaso. Esto debió obedecer a un acuerdo previo del gobierno de Francia con las FARC. Asegura que la carta del guerrillero Rodrigo Granda, donde asegura que solo por la vía del canje saldrán los que están en los campamentos de las FARC, no es definitiva. No la tomo como un pronunciamiento definitivo de la guerrilla de las FARC, puesto que ellos se pronuncian a través de sus comunicados y declaraciones del secretariado. Sin embargo, Lozano advirtió que si Ingrid Betancourt está gravemente enferma, como dicen, las FARC deben liberarla inmediatamente. Ojalá las FARC entendieran que hay que garantizar por sobre todo la vida de esas personas. Ese es el acto humanitario más importante que podría darse ahora. Dijo que la misión humanitaria se podría salvar si hay mediación del presidente Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba.